acompañada de carlos jose matamoros esta sería la dupla que en su momento se comentó de que podrían ser los animadores sería espectacular pero ellos ya estuvieron una época y no funcionaron soy el mejor claro pero esta vez esta vez es un yo me acuerdo la remacha porque no o sea no digo que los dos son excelentes profesionales pero cuando no hay química algo que siempre ha caracterizado a carlos jose pese que no estoy muy bien ahorita con él pero este pero ha sido un muchacho que él es muy muy dador con sus compañeras le ayuda les enseña les no es egoísta es un chico que te enseña mucho en el tema de recordemos que la chica zaporiti empezó prácticamente de cero verdad y pues ella se desarrolló y él ayudó muchísimo así que él es muy bondadoso en el momento de trabajar pablita o sea usted cree que si gabriela pasmiño de bucarán sería la animadora de combate y a carlos jose le hacen la propuesta él va a decir no creo que no creo que no porque ahí son dos tigres dos titanic ahí entonces es como que como que no yo pienso que siempre tiene que haber uno más fuerte y el otro como que se acople a pienso yo no tengo no soy dueña de la verdad pero pues ahí ya eso ya tendrá que ver la producción pero que será lo que opinan a titi al respecto de este tema porque ella acaba de salir de un real y muy tarda y ya se ha hecho yo me estoy poniendo al día con ustedes porque como ustedes dicen recién salvo entonces yo ni enterada que se viene combate imagínate está causando mucha expectativa a mí me encantaría ver un emilio pinargotio porque sabes que él capta mucho la atención de estas féminas las mamitas las nenas entonces yo sí yo sí apostaría por carlos jose es mi pana también entonces pero es verdad los dos son dos tigres la cual gabriela para mí yo quiero acaparar con todo no le da el chance entonces yo creería que sí carlos como mujer exacto eso te va a apuntar por emilio por emilio podría ser esa persona esa mujer y saben que tendría que ser una mujer que sea más explosiva porque emilio es un poco es serio no se dan cuenta de aquello es muy diferente a cómo se maneja carlos jose matamoros en su momento se comentó de que virginia limón y supuestamente estaría habría estado en comunicación que incluso tuvo reuniones pero supuestamente lo que comentan por ahí un periodista de farándula es que ella habría no habrían llegado a un acuerdo económico y como que supuestamente no habría sido tú crees que ella hubiera sido la opción perfecta por supuesto está entendemos a una doménica saporítica en su momento también figura como miss ecuador entonces porque en una virginia limón y que ya se ha abierto cancha es muy querida por el público lo hace muy bien y porque en una natalia espinoza también podría no quiero errores